Oaxaca de todos, un gobierno para todos. El gobernador Gavino Cue Monteagudo se reunió con la presidenta del patronato del Papalote Museo del Niño, Marinela Servitje de Lerdo de Tejada, con quien analizó la posibilidad de construir en Oaxaca un espacio interactivo para niños, orientado a fomentar el aprendizaje, la comunicación y la convivencia familiar. El mandatario estatal mostró su interés por que la construcción de este espacio sea una realidad en Oaxaca, para lo cual se buscará el lugar idóneo y, sobre todo, la manera de contar con los recursos necesarios para su edificación. En tanto, la también presidenta de la empresa Siete Colores Ideas Interactivas señaló que el espacio que se piensa construir tendrá un formato similar al Papalote Museo del Niño y podría contar con parque ecológico al aire libre, áreas deportivas, una sala para exhibir películas en tercera dimensión y otra dedicada al tema del agua y la biodiversidad del estado de Oaxaca. Precisó que a lo largo de los últimos 20 años, el patronato que encabeza ha colaborado en la construcción de 50 espacios interactivos en todo el país y confió en que el de Oaxaca será una realidad y uno de los más modernos. Dijo que en Oaxaca hay suficiente demanda e interés por espacios de este tipo, que sirve para que los niños aprendan y al mismo tiempo se diviertan en compañía de toda la familia. Oaxaca de todos, un gobierno para todos.